Estoy aquí sentado en mi habitación mirando por la ventana, pensando en cómo ha cambiado el mundo ahí fuera. Veo calles vacías y parques sin niños. Donde antes escuchaba ruido de coches, ahora oigo aplausos y sirenas. Incluso he hecho nuevos amigos, pero hay cosas que no han cambiado. Sigo aprendiendo y haciendo mis deberes, solo que ahora los hacemos juntos. Echamos carreras y construimos castillos. Tengo mucha suerte porque conocéis todos los juegos y todas las historias. Historias de piratas, de monstruos y cada día una peli diferente. Empiezo a pensar que sois magos. Aunque no podamos salir, siempre hay comida en la mesa. Os gusta tener la casa muy limpia y os rifáis sacar al perro. Y entonces pienso que si estamos bien, es porque de verdad sabéis hacer magia. Gracias. 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 Gracias.